Televidente, tanto de matinar como también del programa En Contacto por el canal 13 de los domingos. Eso está muy bien. Muchísimas gracias. Bueno, señores, y entrando inmediatamente en la noticia, yo siempre, desde esta tribuna, siempre hemos estado lamentándonos de que las noticias que rodean el mundo del entretenimiento han cambiado de golpe y porrazo. Ya aquí, lamentablemente, los programas de entretenimiento y de farándula ya no se enfocan a tiempo. También ya no se enfocan en lo que es quizá el arte, el dar a conocer los acontecimientos artísticos por lo que son famosos nuestros exponentes de la música, el cine, el teatro y todo lo que sucede porque las noticias del entretenimiento, pues ahora se han convertido en noticias de acontecimientos sociales y con un peligro enorme, con todo lo que tiene que ver con lo que ha sido la justicia, muertes, violencia de género alrededor, es lo que ha estado rodeando todo lo que es el acontecimiento noticioso del mundo del entretenimiento. Bueno, recientemente, desde el sábado, tenemos el caso del doctor Nastra y el doctorcito, su hijo, 18 de 18 años, que todo el mundo sabe ya lo que ha sucedido con él. Pero anoche, el abogado Ramón Tolentino, desde la plataforma de Alofoque Radio, contó la versión que él conoció y la versión que le contó el doctorcito, el hijo del doctor Nastra. Decimos doctor porque es el personaje como él se ha dado a identificar. Vincent Carmona, es el doctor, con él, es el personaje como él se ha dado a identificar desde hace muchísimo tiempo, como un influencer, de hecho también un influencer con su toque de humor, que así se ha caracterizado y se ha granqueado un cariño. Y vinculado con la música urbana. Exactamente, un propulsor de la música urbana y llevando shows de humor y todo eso por todo el país. Bueno, pues anoche Ramón Tolentino reveló que ese sábado, cuando el doctor Nastra le pide que vaya en auxilio de su hijo a investigar, a ver qué es lo que está pasando, que su hijo está detenido, este joven le cuenta al doctor todo lo que sucedió ahí y todo lo que ha salido en la prensa de que él llamó a esas dos personas para que fueran, que había, parece, personas aptas para atracar, él lo confirmó. Lamentablemente, aparentemente el hijo del doctor Nastra pertenecía a una banda, no podemos saber si sea así o no, supuestamente, tenemos que decir todavía, porque el mismo Ramón Tolentino... Que en toda la información que ha encontrado la policía en el celular del doctorcito, ahí se evidencia cómo era que operaban, cómo era que él llamaba a los atracadores para que fueran a acompañarle y él ser parte de esos atracos. Lamentablemente y aparentemente parece que ese no fue el primero. No solamente hay un atraco, un asalto, sino que durante ese asalto, Luisito y el otro que se entregó dispararon su arma y con ello mataron a un joven. Exactamente. Sí, como decía, todo el mundo conoce ya todo lo que es el entramado del caso. Decir lo siguiente. Ayer circuló un video del Luisito, que está prófugo todavía, y de hecho ha condicionado su entrega, que verifiquen las cámaras, dice él, las cámaras frontales para que vean lo que pasa, y él dice que hay más gente como involucrado. Incluso dice este Luisito que el taxista también sabía de la operación. Sí, no, y de hecho... Era parte de esa estructura y que... De hecho Ramón Tolentino lo confirmó anoche porque... Y que este muchacho fue que lo llamó a ellos para que vinieran porque habían personas atractivas. Pero las imágenes, los videos de lo que ocurrió ahí, lo entregó el 911 a la Policía Nacional, que lo solicitó, y a la fiscalía. Sí, pero este Luisito incluso dice que no tomen los videos del semáforo, dice él. Sí, él dice que tomen los videos del... Él dice que el lugar tiene cámaras frontales. Porque él está acusando, primero dice que el dueño del lugar disparó y después dice que el guachimán. Bueno, Ramón Tolentino, con referente a eso, le respondió y le dijo, mira, tú estás diciendo que ustedes dispararon para arriba, pero las balas que hay en el lugar, según el experticio, están una tras otra. Y si hubiesen disparado para arriba, como dice él, las balas aparecen dispersas. Evidentemente que la policía tiene también que dar un informe, o sea, dónde fue que penetró, bueno, en la cabeza, en la bala de la víctima de Joshua, lamentablemente. Entonces, él dice que... Que él disparó, exactamente, que él disparó para arriba. Ramón Tolentino le desmontó esa versión que él le está diciendo, de hecho, de una declaración tan fuerte anoche, que dijo que si él no se entrega, le pide a la policía que lo asesine. Una cosa brutal. Ese Luisito. A Luisito. ¿Por qué? Porque es cierto que es un delincuente, pero nadie tiene derecho a pedir la muerte de nadie. Tú dices, eso lo dice... Ramón Tolentino se lo dijo a nosotros. Ahora, yo pregunto. ¿Por qué? Porque él dice, y obviamente lo que ha dicho la sociedad, si él lo están acusando de un asesinato, de un atraco, él no tiene que poner condiciones para entregarse. Simplemente, si usted tiene su verdad en su mano, vaya con lo que usted tiene. Porque es lo que tú. Tiene que entregarse. Tiene que entregarse. Evidentemente, la policía lo está buscando. Lo están buscando de mala manera, ¿no? Que no sabe cómo que... De mala manera. Claro, lo bueno de eso es que no sea de mala manera, en el sentido de que cuando tú atrapas a un individuo como este, posiblemente tiene una serie de informaciones que te ayudan a detectar. Porque a veces estas bandas no operan solas. Inmaculada, don Percio, ¿qué está pasando entre estos influencers en la República Dominicana que cada vez y muchos exponentes de esta música urbana que siempre están en problemas y son de donde se están alimentando nuestros hijos, que son los que están influenciando en la sociedad a adolescentes? ¿Qué está pasando y qué se debe hacer con esto? Porque eso no puede ocurrir. Mira, desde hace unos años aquí se está promoviendo la inmoralidad. ¿Cómo es si ustedes saben que no se debe hacer con eso? ¿Cómo es laがbla? Gracias.